¿Qué es la reina Leticia? La reina Leticia ha llegado la noche que han presidido este viernes la apertura de la temporada de ópera en el Teatro Real. De cara a esta importante inauguración, tanto el rey Felipe como la reina Leticia han disfrutado al máximo de la elección de apertura, la obra de Verdi un vallo inma, dirigida por el impecable Jean Maria Libertà. El rey Felipe y la reina Leticia comentaron en el intervalo que se ha tratado de una decisión muy acorde con la situación actual. Obnubilados por la reapertura del gran teatro de ópera del mundo que abrió sus puertas tras el cierre por la pandemia, el rey Felipe y la reina Leticia habían visitado el lugar por última vez en julio pasado con él a Traviata. Fanáticos de Verdi, otra obra del compositor italiano ha servido para que el rey Felipe y la reina Leticia recibieran durante varios minutos el aplauso del público que acudió al acto. Pasada la medianoche, el rey Felipe y la reina Leticia se despidieron y volvieron a recibir el aplauso, pero esta vez de los ciudadanos quienes le regalaron una imagen a flor de piel. A pesar de la lluvia... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!